Estar hablando con... ¿Estoy hablando con Camaleón? Estoy súper contenta con el tótem del Camaleón. Que se va camuflando y se va adaptando. Yo también soy un poco así. Vos ya tuviste una experiencia en la máscara de Francia, ¿no? Sí. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo lo vivís? ¿O si fue diferente también, quizás? Fue un poco diferente porque, claro, yo no hablo francés. El equipo era fantástico, maravilloso, me trataron súper bien, la gente es súper simpática, pero sí que hay una barrera que es la del idioma que no te permite igual interiorizar más, no sé, conocer más en profundidad. Y aquí, pues, es todo lo contrario. Vos habías estado una vez aquí en Uruguay, en Colonia. ¿Qué estuviste haciendo? Yo estaba en Argentina haciendo una película que se titula Pensamiento en lateral, que todavía está por estrenar. Un domingo, de estos que libras, me propusieron a ir un pueblo precioso que se llama Colonia, que está, bueno, tienes que cruzar el río de la Plata, que también todo en un bote. Fue una excursión súper bonita. Pero es que además ese pueblito tiene magia, tiene un canto. Tengo entendido que aquí en Montevideo recorriste bastante también. Hemos estado por la Ciudad Vieja, en la Puerta de la Ciudadela, la Plaza de Independencia. Me ha llamado mucho la atención el Palacio, el Palacio Salvo. Sí, claro. La próxima vez que vuelva, trataré de hacer la excursión para verlo por dentro porque por fuera es impresionante. A vos, además, había que protegerte más de que nadie te vea. Imagínate si alguien te reconocía. Es verdad que sí que ha habido quien me ha conocido. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, he tratado de hacerme las menos fotos posibles. He mentido como una bellaca diciendo que estaba haciendo una película en Argentina. Y de paso me había pasado al Uruguay de visita, de todo. Me he inventado un poco de todo. Cuando me dijeron que era en Uruguay, en Montevideo, dije, bueno, allí sí voy. Porque yo he leído mucho a Benedetti, he leído mucho a Galeano, sé un poquito de este paisito. Yo también soy de otro paisito, que es el País Vasco. Hay una gran comunidad de vasco en el Uruguay. Entonces no nos resulta ajeno. Nos resulta un poco familiar, algo, no sé, que te acoge. ¡Suscríbete! Viste cantar, obviamente, adentro de una máscara. Pero vos también cantás, porque hiciste un tema difícil y te la bancaste, como decimos. Es difícil cantar la canción de otra persona tratando de ponerle un poco de alma. Porque, bueno, yo tengo mi grupo de hard rock. ¿Ah, sí? Un grupito. Un grupito. ¿Cómo se llama? Se llama Ingot. Cantamos en euskera. Yo hago las letras. Y, bueno, ahí estamos un poco incursionando en el panorama musical, pero a nivel segunda regional, diríamos. Y, claro, una canta a su manera y con su estilo. Pero, claro, que te den una canción de otra persona y tratar de acomodar tu voz ahí, eso es lo difícil. Al cantar siempre me pongo nerviosa. La gente te arropa tanto que, al final, bueno, sacas un poco lo mejor. ¡Ah! ¡El peitor aburillo! Lo más bonito es la sorpresa de que no saben quién está ahí dentro. Y no lo sabe nadie. Entonces, cuando están especulando y tú estás dentro sabiendo quién eres, está el jurado diciendo, yo creo que es Daniela Martínez. Y yo creo que es... Y estás diciendo, madre mía, cuando me lo quites. Y hay que hacer cosas divertidas en esta vida. Para nosotros fue una sorpresa y nos encanta, la pasamos muy bien. Para mí también ha sido un regalo poder venir aquí, venir a La Máscara, conoceros a todos y poder conocer un pedacito de Montevideo. Eso me lo llevo. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande.